La ciudad de Valdemoro tiene un representante en el selecto grupo de restaurantes con estrella Michelin, Chiron. Es un lugar moderno y elegante con algunos toques retro en su decoración. Cuenta con varios menús con precios que van desde los 29 hasta los 95 euros, aunque también se puede pedir a la carta. Nosotros nos decantamos por el Ejecutivo, un menú de cinco pases del que, si bien es cierto esperábamos un puntito más, incluía platos ricos, muy vistosos y con elaboraciones muy cuidadas. Además, la atención del personal fue impecable.